La última entrevista del programa me hace muchísima ilusión. Nuestra protagonista nació el 10 de agosto de 1988 en Granada. Se trata de una auténtica pionera. Practica el viatlón, fue la primera mujer española en participar en este deporte en unos Juegos Olímpicos de invierno. Fue en Vancouver 2010. Su próxima meta, su siguiente objetivo, está marcado en rojo en el calendario. Serán los Juegos Olímpicos que se disputarán en la ciudad rusa de Xochitl del 7 al 23 de febrero de 2014. Tenemos al teléfono a Victoria Padial. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bien? Bien, bien. ¿Dónde te encuentras ahora mismo? ¿En qué lugar de Francia? Pues estoy en Autrán. Es una estación nórdica que está cerca de Grenoble. No sé si la conoces. Sí, está muy bien, con muchísimas pistas para hacer esquí de fondo y muy buenas condiciones. La verdad que para entrenar está muy bien. Preparando ya el campeonato del mundo de viatlón que se celebra del 6 al 17 de febrero en Novemesto, en República Checa, ¿no? Sí, eso es. Aquí haciendo la última preparación porque además de tener muchísimos kilómetros de pistas, también tiene un estadio de viatlón, ¿sabes? Entonces puedo combinar muy bien el entrenamiento, cosa que en España no puedo hacer y me quedo por aquí entonces para preparar mejor el gran evento del año. Oberoff, que es uno de los templos del viatlón, allí acabaste en el puesto 44 y te clasificaste por primera vez para la persecución, ¿no? Sí, la verdad que tengo muy buen recuerdo de esa carrera y la viví con mucha ilusión porque un gran reto que teníamos esta temporada era entrar en esa persecución, ¿no? Que solo entran los 60 mejores. Algo muy complicado, el nivel está muy alto, pero bueno, conseguirlo y con la plaza 44 fue un orgullo, ¿no? Y un empujón para seguir porque no es imposible. Sabemos, hemos dicho anteriormente a hablar contigo, no sé si lo has podido escuchar, creo que no, que el viatlón combina el esquí de fondo y el tiro. ¿Es muy complicado eso del tiro o no? Sí, sí que es muy complicado. La verdad que requiere muchos años, mucha experiencia y es un tiempo de aprendizaje y de asimilación algo muy nuevo, ¿no? Porque sobre todo yo empecé tarde a hacer viatlón. Yo venía del esquí de fondo, pero el hecho de incorporar una carabina que pesa alrededor de 4 kilos, que la tienes que llevar contigo esquiando y después, aparte del esfuerzo físico que conlleva el esquí de fondo, pues pararte a tirar, ¿no?, a una distancia de 50 metros, pues es realmente un poco complicado, ¿no? Pero bueno, este año estoy mejorando bastante el tiro, pero no es una cosa de este año, sino es un trabajo que llevo haciendo estos últimos 4 años. Entonces es un poquito, hace falta paciencia con lo del tiro, pero es muy entretenido. El viatlón es un deporte que combina velocidad y estrategia, ¿verdad? Sí, es un deporte muy técnico, muy estratégico y no es solo la forma física del esquiador, ¿no?, sino que combina esa estrategia del tiro, de saber dosificar bien para llegar al tiro y también entra en juego la preparación del material, que juega un papel muy importante, como son los esquís, ¿no?, las parafinas, los productos químicos que se le echa al esquí para que deslice más y eso cambia según la nieve. Entonces, cada día es una carrera diferente, es una oportunidad diferente y muchos detalles que cuidar. ¿En qué consiste tu entrenamiento, el entrenamiento de un viatleta? ¿En qué consiste? Pues bueno, el entrenamiento del viatleta, como bien sabés, son dos modalidades, ¿no? Por un lado está el tiro y por otro lado está el esquí, pero sí que lo combina, se tienen que combinar los dos. La preparación empieza a final de abril o mayo y es una preparación muy polivalente, ¿no?, a nivel de deporte de bicicleta, de correr en montaña, es muy variado, pero luego ya sí que hay que ir especificando un poquito más el entrenamiento y lo que es esquiar y hacer el tiro, pero con una serie de ejercicios, también trabajando la rapidez del tiro, todo eso con el pulso alto, esquiando, haciendo ejercicios de gimnasio también. En fin, es muy abierto, es un deporte muy abierto, cada país tiene planes y metodologías diferentes y no todo el mundo hace el mismo entrenamiento, así que es verdad que hay unas directrices, pero es un deporte muy personal, ¿no? Entonces cada uno va buscando su plan más individualizado. El próximo reto, Victoria, ya hemos dicho que tienes dentro de unos días el campeonato del mundo, pero el gran reto es clasificarte para Sochi 2014, ¿verdad? Sí. ¿Qué necesitas hacer para clasificarte para los Juegos Olímpicos? Pues, bueno, lo que está un poquito complicado es clasificarse siendo un país en el que solo hay un atleta, ¿no?, como yo. Entonces, a nivel individual la clasificación la tengo conseguida, pero hay que clasificarse también por nación. Entonces, ese es el gran inconveniente un poco, porque yo reúno pocos puntos, a diferencia de un país que lleva cuatro o seis viatletas, pues entonces están puntuando mucho más, ¿no? Entonces, matemáticamente es difícil conseguirlo, porque con una sola es muy complicado, pero sí es verdad que para Vancouver yo estaba, no tenía plaza fija por nación, pero sí que es verdad que se liberaron algunas plazas y pude ir como invitación. Entonces, yo lo que estoy luchando es para no tener que llegar a la misma situación, ¿no?, de jugarme la plaza por la invitación. Entonces, bueno, hay que hacer un buen papel en este mundial y estamos en ello, hacer lo mejor posible. Nos hemos preparado para hacerlo bien allí y, bueno, no es imposible, pero sí que es muy complicado a nivel de conseguir la plaza por nación. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y seguro que lo vas a conseguir. Podemos decir que, ya lo hemos dicho antes, que eres una pionera, porque fuiste la primera viatleta española que participaba en los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010 y, además, eres la única española que compite en este deporte y lo haces en la máxima categoría, en la Copa del Mundo. Sí, la verdad que es un gran reto, pero sí es verdad que en España es muy complicado practicar viatlón y son numerosas las dificultades que se presentan. Entonces, se comprende que hay pocas mujeres en este deporte que se atrevan, ¿no?, un poco. Pero, bueno, yo con muchas ganas y a seguir abriendo camino y la ilusión sería ver otras viatletas que vengan por detrás y pudiésemos hacer un día un equipo de relevo, ¿no? A ver si es verdad. Que sería una gran ilusión. Desde la temporada pasada, convites al margen de la Federación Española de Deportes de Invierno y hace dos años dejaste el equipo nacional. ¿Cuáles fueron esos motivos que te llevaron a dejarlo? Bueno, la verdad que la Federación Española no ha tenido programa deportivo, ¿no?, de viatlón. Entonces, yo estaba en la estructura de la Refedi, pero no había progresión, no había plan de entrenamiento, no había programación de concentraciones. Entonces, yo quería llegar al máximo nivel y estar en Copa del Mundo, pero veía que esas condiciones eran muy complicadas para lograrlo. Entonces, reuniéndome con la Federación y llegando a un acuerdo, pues, bueno, me desentendí un poco de esa estructura, pero porque también estaba junto el equipo masculino y femenino. Normalmente es un deporte tan detalloso y con tantos factores deportivos que es imposible estar los dos equipos mezclados, ¿no?, porque los chicos competían a las diez de la mañana y yo competía a las dos. Y al haber solo un técnico, teníamos que estar todos en pista a las siete de la mañana. Entonces, a mí me suponía un gasto energético muy grande, ¿no?, estar desde las siete de la mañana hasta las dos que competían. Hasta las dos, por lo menos, que compiten, ¿no? Claro, entonces, las condiciones, pues, yo veía que no eran las más adecuadas para conseguir un mejor rendimiento, ¿no?, que es lo que estamos intentando aquí. Y además te costeas todos los gastos, Victoria, y a veces dormirse en el coche y os alimentáis de bocadillo, ¿verdad? Sí, hombre, hay que hacer un máximo ahorro porque es muy complicado. Tengo muy poquita ayuda en ese sentido, pero sí es verdad que se han ido sumando patrocinadores privados y mucha ayuda de amigos, familiares, con iniciativas que he tenido este año a través de mi web, como venta de calendario. Y, bueno, estoy recibiendo mucho apoyo, ¿no? ¿Cómo va la venta de los calendarios? Pues ha ido bien, ya me queda muy poquito. Aquí sí que se van llevando muchos alemanes que se animan y me siguen muchísimo, pero ha ido mejor de lo que yo esperaba. Entonces, ha estado bien, una iniciativa con la que he podido reunir un poquito más de dinero y, bueno, pues siempre ayuda, ¿no?, en esta situación que me lo financio todo. Para quien quiera saber cómo conseguir tus calendarios, se tiene que meter en la web, ¿verdad? En www.victoriapadial.es Eso es. Eso es. Y, bueno, ahí están un poco los pasos a seguir y cualquier propuesta. También tengo un dossier para patrocinio, que desde la misma web me han ido saliendo algunas propuestas y la verdad que estoy muy agradecida, ¿no?, de ver que la gente responde y se vuelca con la situación. Qué bien. Me anima muchísimo. Sobre todo los vendes en Centro Europa, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, en países como Alemania, pues el viatlón es como en España el fútbol, ¿no? Es un poquito el deporte rey. Y es muy impresionante ir a un bar y ver la gente viendo el viatlón y gritando y, bueno, eufórico, ¿no? Entonces, en estos países donde tienen muchísimos viatletas de altísimo nivel, pues les sorprende mucho ver a una chica española que sea la única que vive casi al lado de África y que pueda hacer viatlón. Entonces, es un hecho que le llama mucho la atención y se vuelca muchísimo conmigo. Entonces, es muy gratificante. ¿Qué crees que se debería hacer para que esto cambiase? ¿Para que este deporte, para que el viatlón, empezara a reconocerse en España? Pues, bueno, hay muchas cosillas que hacer, pero sobre todo es dar la oportunidad a todas las federaciones territoriales que se pueda practicar, ¿no? Porque al ser un deporte de origen militar, pues tiene... Ha tenido ahí una serie de problemáticas un poco grandes. Entonces, hace falta un poco cambiarse el chi y cambiar la mentalidad y empezar de cero, ¿no? Y hacer como hacen muchos países, incluso el viatlón, al ser un deporte tan complejo, se crea una federación exclusiva de viatlón. No está incorporada en la federación de deportes de invierno, como hizo el hielo, ¿no?, hace unos años. Entonces, sí que sería una forma de desarrollarlo mucho más, ¿no?, creando una propia federación de viatlón en España, como está en el resto de países. Siempre vas acompañada de tu entrenador, el francés Sales Napa, ¿verdad? ¿Cómo es tu relación con Alex? Pues mi relación con él es muy buena, desde que él empezó como entrenador en la Federación Española. Y de momento sincronizamos, porque es una persona muy seria, que le gusta el trabajo bien hecho, con programación, muy metódico. Y yo siempre me ha gustado esa línea. Y entonces, de primeras conectamos y yo he ido siguiendo sus pasos. Y todos los años voy progresando y vamos dando un pasito adelante. Entonces, muy bien, porque cuando ve que uno que los resultados van saliendo con ese programa, que no es un programa a corto plazo, sino a largo plazo, como el que estamos haciendo, pues las cosas van muy bien y muy buena relación. Vosotros sois solo dos, pero otros países, en cambio, llevan un equipo de hasta 30 personas y camiones de apoyo. ¿Os apoyan en algo el resto de competidores o cada uno va a su bola, a lo suyo? Pues mira, sí que al principio contamos con algo más de apoyo, pero en el momento en el que ya empieza uno a estar un poquito en competencia directa con otros países, con otros grandes países, como este año he podido estar delante de alguna alemana, noruega o rusa, pues ya no le hace tanta gracia, ¿no? Entonces, como que ya se limitan un poco más simplemente a su atleta. Es muy complicado porque es un deporte que exige muchísimas funciones técnicas, como en el tiro, en el esquí, el hecho del apoyo en pista, dar agua, estar con material por si se te rompe un bastón, porque nuestro material es muy, muy ligero. Y entonces toda esa serie de funciones las reunimos entre nosotros dos, ¿no? Pero bueno, ahora mismo no va mal y tenemos mucho orgullo de estar compitiendo con naciones que tienen hasta 30 técnicos, camiones, muchísimo material. Y bueno, pero aquí estamos y haciendo lo mejor posible. Sé que queda mucho para que esto llegue, pero después del viatlón, ¿qué tienes pensado hacer? ¿Estás licenciada, si no me equivoco, en ciencias de la actividad física y del deporte? Y supongo que irán por ahí los tiros, ¿no? Sí, sí, por ahí van los tiros. También ahora estoy haciendo, empecé este verano un máster en actividad física y salud, porque me interesa mucho, pues, la actividad física orientada a la salud, que es una cosa que está muy a la orden del día y, bueno, estamos cada vez en una sociedad más consumista y muy poco activa, entonces me gusta esa rama. Y también me gusta, pues, el entrenamiento personal y por ahí van los tiros. Por ahí sigo formándome y estudiando porque considero que es muy importante, ¿no?, llevar las dos cosas. Pues, Victoria, te deseo muchísima suerte en el próximo campeonato del mundo y te aseguro que desde más allá del fútbol vamos a estar muy atentos a tu trayectoria. Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti por habernos prestado algo de tu tiempo y más estando en Francia como estás y espero que hablemos en una próxima ocasión, ¿de acuerdo? Igualmente, gracias. Gracias a ti. Un beso.